El campaña se afirera, el campaña se afirera. ¡Esta calle es del Fidel! ¡Esta es una marcha pacífica! ¡No queremos los violentos! ¡Esta es una marcha pacífica! ¡Esta es una marcha pacífica! ¡Nos acaban de agredir! Venimos en un plan pacífico. ¡Esta calle es del Fidel! ¡Esta gente es del Fidel! ¡Esta paz es la ciudad! 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 ¡Esta paz es la ciudad Soy coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es el Parlamento de la Resistencia Cubana por la democracia y la libertad dentro y fuera de Cuba. En primer lugar quiero agradecerle a México el estar aquí y poder manifestarnos pacíficamente y que ustedes tomen nota de la violencia desplegada en contra de nosotros por simplemente ejercer nuestros derechos universalmente reconocidos a la libertad de expresión y a la libertad de protesta. Esto multiplicado por 10 es lo que ocurre dentro de Cuba todos los días. Venimos hoy aquí a pedir por la libertad de todos los presos políticos, especialmente las 122 jóvenes que son presas políticas en Cuba, el país en el mundo con la mayor cantidad de presas políticas y venimos a exigir el fin de las condiciones que crean presos políticos en Cuba. En Cuba tiene que haber un cambio real, los derechos tienen que ser devueltos al pueblo, el pueblo tiene que poder elegir a su gobernante y manifestarse libremente. Y para nuestro pueblo en Cuba que también va a estar viendo esto, este es nuestro compromiso de apoyarlos a ellos en la...